Seahorse Baby, el amor no maldita. Carga tu bebé. Hola amigas, seguramente ya la conocen, pero para quien aún no la conoce, quiero presentarles a Jen Soto. Jen Soto es CEO en Seahorse Baby, es mamá de cuatro, es asesora en lactancia y es experta en porteo. Hola Debbie, un placer platicar contigo hoy. Hoy estoy muy conecta Jen, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre porteo y lactancia y qué mejor que nos cuente una experta. Cuéntanos de Seahorse Baby. Bueno, Seahorse Baby es mi proyecto desde hace más de 10 años en el que pues ayudamos a las familias a encontrar su portabebé ergonómico y a través de nuestro trabajo también se producen en Oaxaca, en telar de pedal, entonces entregamos una pieza que es única, que es un trabajo manual y artesanal que nos comunica con nuestras raíces. Esto es el porteo de manera pues tradicional, lo conocemos con el rebozo, pero ahora pues gracias a que tenemos esta oportunidad de conocer y elaborar otros tipos de portabebé utilizando pues nuestra tela, nuestros telares y todo el conocimiento de los artesanos que pues elaboran al fin y al cabo estos productos. Oye, entonces conectar la tradición con algo tan importante que se puede a nuestros bebés a partir del porteo. Así es, pues bien dice el dicho mexicano, es nueve meses en el vientre, nueve meses en el rebozo. Esto se refiere a que nuestros bebés cuando nacen pues no están listos para seguirnos como pues en algunas otras especies lo vemos, sino que necesitan ser llevados y tienen una extrogestación porque todavía no terminan de desarrollar sus músculos, todas sus conexiones nerviosas y en fin. Entonces el porteo te da esta extrogestación en la que tu bebé se siente como en el vientre cuando le estás porteando. Bueno, y mamá se siente tan cerca de su bebé como si lo trajera todavía en su pancita. Así es, y recupera también su movilidad. Claro, y qué importante cuando tienes niños pequeños tener las manos libres y poder tenerlos cerca de tu persona. Así es, el cuidado se facilita, el vínculo y el poder desplazarte, trasladarle de una manera cómoda, segura y en un lugar donde él se siente como en casa, ¿no? Escuchando el corazón de mamá y regulando sus ritmos biológicos contigo. Material de algodón, súper fresco. Súper fresco, transpirable y nos ofrece las ventajas de que es lavable en casa. Eso está buenísimo, ¿no? Porque necesitamos ser como prácticos en las cosas que utilizamos para cuidar a nuestros bebés. ¿Qué tamaños tenemos? ¿Qué tamaños tenemos? Bueno, pues depende, porque tenemos diferentes tipos de portabebé. El más usual es el fular y pues llega a medir hasta 5 metros. Ahorita tenemos aquí este. Y existen como un par de variantes. La variante que da de sí es elástica, que se llama Mi Primer Fular. Este que tenemos por acá. Y este pues te sirve durante la primera etapa de porteo. Posteriormente puedes cambiar a uno que te dé un mayor soporte, que sería el fular premium, le llamamos. Serían estos de aquí. Y vienen por talla para que según tu complexión, bueno, encuentres tu talla ideal con la que te sientas cómoda. No sea como tela de más, que sea complicado de manejar. Y ajuste, ¿no? Y te quede de una manera cómoda. Y que puedas aprender a hacerlo. Es un producto fácil de utilizar. Lleva su curva de aprendizaje. Y yo creo que sí, hay los más fáciles y los un poquito más tardados de aprender. Tiene su curva de aprendizaje. ¿Qué necesito saber para empezar a utilizar los fulares? Bueno, pues primero sería elegir qué tipo de portabebé de acuerdo a la edad de tu bebé, pero también revisando cuáles son tus ritmos de vida. Por ejemplo, tenemos portabebés que solamente recae el peso en un hombro y espanda, que es práctico para cuando porteamos en la casa o bebés pequeños. Ya cuando salimos y decimos, vamos a hacer caminata, vamos a hacer un mandado bastante lejos, pues entonces quisieras tener algo que distribuya el peso en ambos hombros. Dependiendo de la edad de tu bebé, le puedes llevar aquí, cerquita del corazón. Cuando ya son más grandes e inquietos y quieren ver todo, puedes llevarlos a la cadera o a la espalda para que pues también vayan disfrutando la misma vista que tú. Oye, ¿qué importante es que cuidan la espalda de mamá? Definitivamente porque cargar bebés a brazo es bastante cansado y llega un punto en el que los músculos se agotan. Entonces, ¿beneficio para mamá, beneficio para el bebé? Así es. En esta parte tratamos de encontrar el portabebe ideal, empatando necesidades de bebé y el estilo de vida de mamá. Para la lactancia. He escuchado que hay como un beneficio entre portearlos y lactarlos. ¿Cómo podemos empatar estos dos temas? Oye, bueno, primero no tienes que quitarte todo el portabebe. ¡Uh, vueltas! Ok. Y puedes darle su comida, su alimento y después regresarle a la posición donde estás, cuando andas de paseo. Muy útil. Y, por ejemplo, la bandolera, es el portabebe con anillas que tenemos por acá, te facilita mucho que quede inclusive en la posición jugada para tener una buena postura y un buen agarre con el bebé y te ayuda muchísimo. Te va a evitar dolor de espalda y cansancio de brazos de acercarlo. Sobre todo cuando están pequeñitos y uno está aprendiendo este arte de ser mamá. Claro. Qué bueno, entonces es una excelente herramienta, ¿no? Que te cuida tu espalda, que te permite poner un buen agarre para el bebé y, bueno, tener tus manos libres. ¿Te gustaría probarlo, Bebby? Por supuesto que sí, enséñame. Pues vamos. Pues ya estamos aquí. Bien, vamos a aprender cómo ponernos una bandolera Seahorse Baby. Muy bien. Esta es la bandolera Seahorse Baby modelo arcoíris. Entonces, realmente es un arcoíris. Tenemos aquí tres centonos, tejidos y entretejidos con hilos de diferentes colores. Vamos a ponerlo aquí sobre tu hombro y a pasarlo por atrás. Exactamente. Muy bien. Entonces, toma. Vamos a hacer un acordeón con las puntas, con el extremo. Y aquí está el otro lado. ¿Los colores tienen alguna particularidad, alguna seña, nos funcionan para algo? Así es. En este caso vamos a ver que nos facilitan el ponernos el portabebé cuando podemos ubicar tanto el lado donde deben estar, morado con morado, rojo con rojo. Y vamos a ver ahorita cómo está yo hasta para ajustar. Vamos a meterlo por entre las dos arrollas. Muy bien, muy bien. Y voy cuidando que quede el color con el mismo color. Exactamente. Esto nos va a facilitar el cargar a nuestro bebé y poder ajustar. Muy bien. Nuevamente hacemos lo mismo. De hecho, aquí vemos que el tejido como o la pieza está un poquito más larga de un lado. ¿Ya viste? Esto es absolutamente normal. Muy bien. Que se vea esta punta más larga porque es la que te abraza por el cuello y por arriba y esta parte abarca un poco más. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer ese acordeón y vamos a abrir las argollas para pasarlo por una. Esto es aquí. ¿Viste? Y lo metemos por aquí. Por aquí abajo. Hacia el otro lado de él. De aquí para acá. Al principio puede parecer un poquito complicado, sin embargo... Es cosa de práctica, ¿no? Exactamente. Después hasta... Varmidas. Quédate que importante esto de los colores. En alguna ocasión encontré uno de color sólido y entonces me costó mucho trabajo. Nunca me pude adaptar justo porque nunca sabía si estaba bien puesto o cómo debería acomodarse. Eso de los colores facilita mucho. Sí, mira. Excelente ejemplo, Debbie. Aquí nos quedó un poquito torcido, pero siguiendo los colores le vamos a dar un par de vueltas. Aquí está. Y listo, Debbie. Vaya que me hay pierna. Aquí está. Ahora vamos a armar aquí haciendo nuestros dedos índice para distribuir la tela en todas las arbolsas. ¿Vale? Si queremos como pliegue grande, sino muchos pliegues chiquitos eso es lo que necesitamos. Ahí está. Y ahora, vamos a corregir, vamos a llevarlo un poquito más arriba. Ahí está. Y aquí el espacio que necesitamos para un mueve pequeño es como de una cuarta. Yo creo que... Aquí cabe. Vamos a tomarlo todo, como de referencia, todo. Yo creo que está muy grande, vamos a ajustar un poquito más. Ahí se ve mucho mejor. Mira, ya solo cabe tu mano. Perfecto. Sí, muy bien. Ahora, pues nos va a ayudar el muñequito llamado Otto. Se llama Otto porque es Otto bebé. Vamos a tomarlo como si fuera un bebé. Vamos a cuidar su cabezita. Así, en posición de pinza. Lo llevamos arriba. Aquí está. Y con esta mano libre vamos a meterla para asentarse sobre este coloquio que hemos hecho. Esto va a facilitar que llegue a la posición ergonómica o posición de ranita, donde sus pompitas quedan más arriba que sus rodillas. Pero las rodillas pues igual quedan flexionadas. ¿Qué es la posición recomendada? Exactamente. Esta es la posición recomendada para los bebés, sobre todo hasta el año. Ya después del año la seguiremos buscando para que sea más fácil cargarlo, pero pues ya su espalda empieza a tomar la forma definitiva de ese como los adultos. Perfecto. Muy bien. Vamos a ajustar ahora porque mira, Debbie, nos quedan por aquí con mucho espacio de aire. Muy bien. Esta manita vamos a ponerla hacia el frente. Para que esté cómoda. Muy bien. Así es. Y todo esto de aquí lo vamos a ir ajustando. Y justo podemos guiar por el color. ¿Ya viste? La verdad es que sí es mucho más sencillo tener una guía que te permita ahí como ir viendo dónde hay que ajustarlo. Otra vez, mira, ¿qué te parece si ajustas este color como entre rojo y roja? ¿Sí? Puedes hacerlo muy exacto. Perfecto. Ahora, el verde. Este por acá. Muy bien. ¿Cómo te sientes, Debbie? Realmente es muy cómodo. ¿Cuánto pesará otro bebé? Pesar alrededor de 4 kilos es la sensación que tenemos, pero encargar a un niño mucho más grande. Perfecto. ¿Hasta qué kilos aguanta el... Esta tarde come nada, hasta unos 20 kilos. Sin embargo, a lo mejor dejamos de portear un poquito antes. Claro. Muy bien. Ahora vamos a pasar. Así quedaría. ¿Quieres darte una vuelta? Muy bien, Debbie. Aquí mira, nada más para que tengas más movilidad de tu brazo. Puedes un poquito el lado rojo. ¿Cómo te sientes? Bien. Así va cómodo. Mi espalda está cómoda y el bebé muy cómodo. Así es. Nosotros guardamos nuestra verticalidad y ya nos sentimos que nos tira hacia enfrente o que tenemos que compensar hacia atrás. Perfecto. Ahora, si quisiera yo darle de comer a mi bebé con la bandolera. Muy bien. En ese caso, vamos a pasarlo a la posición de lactancia. Para esto, será importante para la seguridad del bebé sujetarlo por sus copitas y con esta mano vamos a levantar las arrollas un poquito para que baje el bebé y con... Exactamente. Vamos a buscar el piecito de bebé. Vamos a llevarle en posición de cuna pero al alto del seno materno donde nos sentamos que está cómodo y que nos está ayudando a cargar el peso. Con esta mano, ¿qué te parece? Toma su cabecita y ya lo sientes. Aquí se siente seguro. Muy bien. Y esa sería la posición para lactar al bebé. Aquí, pues tenemos que la bandolera nos ayuda a cargar el peso del bebé pero siempre vamos a dejar libre la cabecita del bebé para cerciorarnos que sus vías aéreas estén libres. Es el que me parece muy importante sobre todo porque permite como el agarre perfecto. Así es. Este te va a ayudar a que esté alineado. Vemos una orejita, un bracito y una pierna. Y bueno, descansa la espalda, ¿no? A veces como la mala costumbre o ya el peso o el pancio nos hace como tirarnos hacia adelante, ¿no? Así es. Entonces, con la bandolera nos puede ayudar y sobre todo pues a lo mejor tanto si estás en casa pero cuando estás fuera pues te ayuda un montón. Resulta muy práctico, ¿no? Sobre todo, bueno, tenerlos seguros, tenerlos cerca de nosotros y tener como las manos libres para cualquier cosa que necesitamos hacer. Así es, baby. Jen, sabemos que tienes unas novedades. Cuéntanos. Pues muy bien. Esta es nuestra bandolera arcoiris y estoy bien contenta de poder platicarles que ahora vamos a completar la colección arcoiris con nuestra bandolera gama azul, nuestra bandolera arcoiris azul que pues nos nos da de morado a azul, ¿no? Entonces aquí hemos elegido esta combinación de hilos para ir haciendo un degradado que nos permita llegar del morado al azul. y pues su hermana la bandolera en tono verde. Aquí vamos del amarillo al verde. Justamente conservamos esta característica pues de utilidad, ¿no? De tener un lado de un color y de otro lado de otro color. Y esta bandolera pues hacemos juego con los tonos azul y amarillo para tener estos verdes. Y pues estos serán nuestros estrenos para celebrar la semana de la lactancia y pues bueno, van a estar en pre-venta así es que ya saben que cuando tenemos un estreno pues siempre nos gusta tener dinámicas para ustedes. ¿Qué productos tan útiles, tan prácticos, además son frescos, son útiles para mamá, pero además los colores son impresionantes, están muy combinables. Yo creo que es como una perfecta opción para tearlos y para lactar. Así es, pues muchísimas gracias, Febi, por animarte a practicar con la bandolera y pues a todas ustedes por llegar hasta el final de este video. No se olviden de darle like, seguirnos, darle follow, encender la campanita que aquí siempre vamos a tener opciones para cargar a su bebé. Siguen a Seahorse Baby o Yeyen, ¿dónde pueden comprar estas maravillas? Pues muy bien, tenemos la tienda en línea seahorse-baby.com y es muy sencillo, te vas a la parte de tienda, señalas la bandolera, si quieres la bandolera, mochila, bueno, viene por categorías, puedes leer descripción para qué edad está recomendado, ver el catálogo de colores, agregar al carrito y elegir el método de pago que prefieras. ¿En cuánto tiempo llegan? Bueno, estas están en existencia, llegan muy rápido, llegan de 24 a 48 horas y si no lo tenemos listo, tenemos que mandarlo a hacer al telar, en ese caso tendrías que esperar un par de semanas, pero bien vale la pena por tener una pieza única. Así es, personalizada y bueno, qué más para la salud de mamá y de bebé. Jen, pues muchas gracias por compartirnos todas estas maravillas que hacen muchísimo más fácil la vida de las mamás. Muchísimas gracias también a ti. Hasta luego, amigas, muchas gracias. Seahorse Baby, el amor no maltría, carga a tu bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!